Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a decorar una teja de barro con decoración navideña. En la parte de arriba le he puesto dos agujeritos. Por ahí he metido una cuerda y le voy a hacer un nudo para que me sirva de colgador. Los dos agujeritos se los puede hacer muy fácilmente con un destornillador o con un punzón. Eso no tiene ningún problema. Intenta que sean los dos en la parte de arriba a la misma altura. Bueno, ya tengo mi teja preparada, como veis, y ahora vamos a desplazar el nudo a la parte de atrás, ahí. ¿Veis? Para que quede oculto. Ahora cuando hagamos el proceso va a quedar el nudo ahí en esa parte y no se va a ver. Para la decoración de esta teja voy a utilizar porcelana rusa de la marca Milán. Es una pasta tipo porcelana fría, súper suave, muy manejable, elástica y la verdad me tiene enamorada. Cunde un montón y la podéis encontrar en tiendas de manualidades y también en Amazon. Vamos a decorar la parte de arriba de la teja. Como veis, estoy poniendo cola encima de la cuerda. Por eso he colocado el nudo escondido en la parte de abajo, porque ahora ya la cuerda no se va a mover. Pongo unos 3 centímetros aproximadamente de la teja cubierto con cola blanca y lo extiendo. Con la porcelana rusa voy a hacer un churrito y lo voy a extender con el rulo. Lo pongo sobre la cola blanca y con un cúter o con un cuchillito voy a cortar el sobrante. Con el cuchillo voy a marcar con la parte que no corta, voy a marcar como unas rayitas para simular que es un tronco de madera. Así que marcamos unas rayitas de la forma que estáis viendo en la imagen. Os debe quedar algo así. Para decorar la teja vamos a hacer unas hojitas de muérdago. Como veis vamos a utilizar un molde. Este trae 3 tamaños diferentes. Trae 2 hojitas y el fruto. Este molde lo compré en Aliexpress, pero también vamos a hacer unas hojitas sin molde. Primero vamos a hacerla con molde y después sin molde. Antes de hacer nada le pongo un poquito de harina de arroz al molde para que no se pegue. Siempre, cuando voy a hacer algún tipo de trabajo con molde, le pongo con un pincel o con una brocha un poquito de harina de arroz. Y de esta forma ninguna pasta se queda pegada en el molde. Fijaros, veis, ya tengo mis hojitas de muérdago hechas. Y ahora las voy a pegar aquí en esta esquinita con un poco de cola blanca. Le pongo un poquito de cola y la pego en esta esquinita. La ajusto con el dedo para que se quede bien. Y fijaros que chula me va a quedar. Y ahora vamos a hacerla sin molde. Cogemos un poquito de porcelana rusa o porcelana fría, lo que tengáis, y lo aplastamos. Yo voy a utilizar un cortador de galletas redondo, pero podéis utilizar, por ejemplo, un tapón. Algo que corte. En forma redonda para hacer los cortes del pétalo. Y marcamos las nervaduras o los nervios de la hoja con un cuchillito o con algo que tenga así un poco de filo, pero que sea romo, que no corte. ¿Veis? Marcamos los pequeños nervios de la hoja. Y ya tenemos nuestra hojita de muérdago hecha. Voy a hacer otra hojita para que la veáis. ¿Veis? Voy cortando con el cortador de galletas redondo los bordes de la hoja. Ya tengo la hojita hecha y ahora con un cuchillito de plástico voy a marcar los nervios de la hoja. Suavecito, sin apretar, marco los nervios de la hoja. Y ya tengo mi segunda hoja hecha. También he hecho unas pequeñas bolitas de la porcelana, de la misma porcelana rusa. Voy a pegar la hoja con cola blanca. Y ya tengo mis dos hojitas que salen mucho más bonitas que las que he hecho con el molde. Si os fijáis, quedan mucho más bonitas. Y ahora voy a pegar unas pequeñas bolitas que hacen de fruto del muérdago. Así que si no tienes molde no hay excusa porque lo podemos hacer perfectamente sin el molde. Pegamos unas cuantas bolitas más para que tenga relieve. Y ahora fijaros que preciosidad. Quedan mucho más bonitas las que hemos hecho a mano que las que hemos hecho con el molde. Con pintura a la tiza de color negro vamos a pintar la zona que hemos decorado con la porcelana rusa. Ahora vamos a pintar con imprimación o con gesso todo el resto de la teja. La superficie de la teja es una superficie muy porosa. Con lo cual si no ponemos una imprimación nos va a absorber cualquier tipo de pintura que pongamos. Y vamos a necesitar muchísimas capas para poder pintarla. Así que vamos a poner una imprimación o gesso en la zona que no hemos pintado con pintura negra. Vamos a pintar la parte de atrás de la teja, los laterales y la parte de adelante que no hayamos pintado con negro. Ahora vamos con el decoupage. Voy a poner este papel de arroz que me había sobrado de una manualidad anterior y lo voy a aprovechar. Como el papel de arroz es muy grueso voy a aplicar una capa de pegamento sobre la teja. En otras ocasiones cuando trabajo con servilletas o con papel soft, si lo habéis visto aplico el pegamento por encima del papel. Pero este papel de arroz es muy grueso con lo cual no va a penetrar el pegamento y no se va a quedar bien. Así que primero una capa de pegamento sobre la superficie de la teja. Después coloco el papel sobre el pegamento. Lo ajusto muy bien para que quede en su sitio. Y ahora de nuevo aplico pegamento por encima del papel. Ahora ya sí sellando todas las esquinas y rincones donde no se haya quedado el papel bien pegado. Ya que este papel absorbe mucho pegamento. Con pintura acrílica gris y una pequeña esponjita voy a pintar los laterales. Porque como veis me he quedado corta de papel. No me ha cubierto la teja por completo. Y voy a pintarla con el color gris. Como veis el papel de arroz en la parte de abajo hay una chimenea que termina en color gris. Así que por eso voy a añadir el gris en los laterales. Además el gris es un color neutro. Con lo cual va a dar un poco de fondo, de dimensión al paisaje. Al aplicarlo con la esponja puedo hacer un degradado donde termina el papel. Y así no queda un corte brusco. Le hago el degradado y queda un corte difuminado. Ese es el motivo de no aplicar la pintura con el pincel. Como veis hago el degradado en la parte de delante de la teja. Para que quede como difuminado. Para que el degradado quede bien aplico más pintura cuanto más cerca estoy del borde de la teja. La parte de detrás la pinto en gris con un pincel. Ahí no tengo que hacer ningún degradado. Con el pincel y muy poquita pintura del color gris. Voy a pintar una pequeña sombra por debajo de la zona que pusimos el relieve de porcelana rusa. Con pintura acrílica en color dorado. Vamos a hacer la técnica del pincel seco sobre la zona que están los relieves. Para esta técnica es conveniente utilizar un pincel de cerdas duras. Como sabéis la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura. Y descargarlo lo máximo posible. Para simplemente dejar un pequeño rastro sobre la pieza. Como veis muy poquita pintura. Pinceladas suaves sin apretar el pincel. Para dejar un pequeño rastro del dorado. Solamente quiero resaltar los relieves. También voy a marcar un poquito en los bordes de la teja. Voy a dar también el dorado sobre la zona que puse el gris. Ahora voy a aplicar textura a nieve en las zonas donde hay nieve. Este producto se aplica muy fácilmente con el pincel. Y crea pues eso, textura de nieve. La voy a poner donde está la chimenea. También voy a poner un poquito de nieve en los tejados. Por supuesto el detalle de la nieve lo debes poner donde tu servilleta lo pida. Ya se ha secado la nieve y fijaros que chulo ha quedado. Y como toque final aplicaremos una capa de barniz brillante. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós. Adiós.